En belleza casera le vamos a enseñar a hacer una pastilla, la cual flota y no se desbarata suavemente. Dura aproximadamente la semana, dándole color y aroma al tanque del inodoro. Y en cada lavado podemos lavar nuestro inodoro y mantenerlo con una frescura con olor y alpinor. Nos vamos a enseñarles cómo cuando se descarga lo podemos lavar. Mi taza de inodoro siempre está limpia porque cuando yo lo bajo, descargo el producto, lo puedo entregar, hace bastante espuma porque le echamos, hace soda y podemos dejarlo con cada descarga que queremos. Como lo podemos dejar con su espuma un rato y luego volverlo a bajar y nuestro inodoro se mantiene blanco y limpio. Es muy fácil, cada descargadita quedamos, nuestro inodoro queda reluciente. Vamos a enseñarles paso a paso cómo preparar nuestro producto. Vamos a necesitar tener el aceite esencial de pino que le da un olor a frescura. Lo vamos a hacer color azul que se ve bastante bonito. Vamos a necesitar tener ace, bicarbonato de soda que no puede faltar, que nos ayuda a desinfectar y a matar la bacteria. Y vamos a tener escama de jabón, la cual va a formar la pasta para llevarla a nuestro molde. Necesitamos tener una poquita de agua bien caliente para debrazar nuestra escama. Le vamos a echar un poquito así que no la vaya necesitando para integrar los demás ingredientes. No se le echa mucha agua porque lo vamos a llevar a los moldes para hacer nuestra patilla. Con una pastilla de ETA se puede partir y hacer dos para los tanques de inodoro, la cual queda mollando en el inodoro. Ya que tenemos el jabón con el agua caliente, le vamos a integrar dos cucharaditas de soda. La soda no puede faltar en nuestra mezcla, la cual también le vamos a agregar dos cucharaditas de pinor. El pinor nos ayuda a mantener el baño con olor. Se le puede echar dos cucharaditas para que esté bien concentrado nuestro pinor. Y le vamos a poner dos cucharaditas de nuestro color azul, el cual le da un color bonito a nuestra mezcla. También le vamos a echar dos cucharaditas para que quede bien azul. En cada vacía del tanque de inodoro se nota que queda bonito. Y le vamos a comenzar a ligarlo, a integrar el jabón con la esencia de pinor, la soda, la cual le vamos a ir agregando. La soda, la soda, la que nos va a ayudar a que nuestro jabón de bastante espuma, la vamos a ligar para obtener una crema, la cual la vamos a llevar a lo morden en poco tiempo, ya en una odo, ya el jabón está cuajado. Se le echa hacia nuestra mezcla, huele bastante bien la esencia de pino, huele bastante bueno. Usted va a tener algo económico y fácil de hacerlo. Echamos un poquito de jabón líquido, el cual nos ayuda también a que dé bastante fuma y desinfecta. Y sigamos haciendo nuestra liga, tratando de tener que sea una crema para llevar a los moldes. Necesita más, entre más se tiene, más espuma va a dar nuestro jabón. Cada vez que bajemos nuestro inodoro y el hace ayuda a que el jabón no vaya al fondo del tanque, sino queda bollando y siempre está disolviéndose entre el agua. Ahí está perfecto para llevarlo a los moldes. Podemos hacerlo en morden decorativo, como sea, o morden cuadrado. Cuando el morden cuadrado que hemos hecho, podemos partir la pastilla en dos. Y tenemos una pastilla en cada morden de esos, equivale al doble. Lo vamos echando y luego le vamos dando cuerpo al jabón para obtener nuestro jabón para lo inodoro. Esta es una mezcla que se hace y dura aproximadamente dos o tres meses, porque con media pastilla de jabón podemos durar la semana entera manteniendo nuestro inodoro con un olor fresco y limpio y sin bacterias. Cuando nos llega visita, no tenemos tiempo de darle una lavadita al inodoro, lo que vamos a hacer es echarle media pastilla de jabón a nuestro inodoro y ahí vamos teniendo nuestro inodoro con bastante olor. Lo ingrediente que necesitamos es jabón rallado, soda. Hace de que tenga de su preferencia. Necesitamos una esencia que sea con olor a pino. Y si no tiene pino y tiene esencia de un calito, mucho mejor. El color del gusto que a usted le guste, puede ponerlo rosado o verde, pero el azul yo creo que le queda mejor para hacer nuestra pastilla. Esta pastilla hace más de seis meses que la vez se me quedaba. Quise mostrarle cómo hacerlo y estoy tratando de mejorar en los videos anteriores la química de hacerlo, que sea más fácil, para que tenga su morden. Puede ser morden decorativo para hacer su pastilla para inodoro. Luego ya después de una hora, que ya es jabón que es seco, lo podemos sacar y lo dejando que se seque del otro lado para guardarlo. Lo podemos guardar en un tape donde no se vaya el aroma para que ese jabón se mantenga con su aroma. El color depende de la cantidad de colorante que usted le echa. Le puede echar más si lo quiere más encendido. Es de un colorcito que queda suave. Y huele bastante bien. Belleza casera. Le da la gracia en el país que nos estén viendo. Suscríbanse a nuestro canal y le estaremos haciendo videos a según usted nos lo pida. Gracias por escuchar nuestro video.